En la sesión 436 del 25 de octubre de 2022, el Consejo Superior Universitario se ocupó de los siguientes temas. En primer lugar, la corporación se ocupó de la designación de decano o decana para las facultades de Artes y Odontología. En el primer caso, designó al profesor Gabriel Mario Vélez para la Facultad de Artes y en el segundo caso, se abstuvo de hacer la designación correspondiente, pero incorporó para el mes de marzo de 2023, es decir, en el calendario de designaciones de 2023, la designación de la decana o decano para la facultad de Odontología. En segundo lugar, el Consejo dio trámite a proyectos de acuerdo superior así. Uno, el acuerdo superior que crea 26 plazas docentes en la universidad. Y otro, que establece la falta disciplinaria de violencias basadas en género y sexuales, también aprobado en segundo debate. Dentro de los aspectos a destacar, en el acuerdo superior que tipifica como faltas disciplinarias las violencias sexuales y las violencias basadas en género, se encuentra que se incorpora la normatividad constitucional y legal de Colombia y que describe con mucha mayor precisión cuáles son este tipo de conductas. También se incorporan los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a no ser confrontada directamente por sus presuntos agresores y se extiende las medidas, obviamente, de tipificación de faltas disciplinarias a estudiantes, a profesores y empleados, buscando con ellos prevenir y sancionar efectivamente dichas conductas. Y finalmente el Consejo Superior autorizó al señor rector para que nombre las personas que irán como parte de la universidad a la mesa de negociación con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia Sintra UDA. En las sesiones 791 y 792 del Consejo Académico, que se llevaron a cabo los días 13 y 27 de octubre, respectivamente, la corporación aprobó el calendario para reingresos, transferencias y cambios de programa para el semestre de 2023-1 en pregrado. Adicionalmente, se presentó y discutió un informe del programa de salud. En este informe podemos destacar la red de prestadores, una red muy amplia, que no solamente está en Medellín, Valle de la Urra, sino en aquellas regiones donde la universidad tiene sedes, para poder garantizar a nuestros afiliados una atención con calidad, oportunidad y continuidad. También destacamos nuestro software Almera, que nos permite hacer trazabilidad en tiempo real a todas las órdenes y situaciones que nuestros afiliados al programa de salud necesitan para responder con mucha oportunidad, igualmente con mucha calidad. Mostramos la caracterización de nuestra población, lo que nos permite identificar los riesgos individuales y grupales para ser atendidos a través de nuestra red prestadora e igualmente a través de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud que hoy nos ejecuta Bienestar Universitario. Se aprobó una resolución por medio de la cual se establece la fecha máxima de presentación de los planes de trabajo de los profesores de la universidad y se discutió y resolvió una solicitud de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.